Música Ya anda, 18 años han pasado la ley de seguridad social. Los principales desafíos, todavía se habla de modificar la ley, todavía muchos usuarios de los servicios de salud se quejan, van a buscar un medicamento, no les cubren. Todavía muchos, es más fácil, aquí estaba la presidenta de la sociedad de los que bregan con el corazón. De cardiología. De cardiología. Y ella decía que hay procedimientos que le autorizan un procedimiento invasivo en el área cardiológica, pero ya ha avanzado la medicina y no le aprueban los procedimientos más rápidos. Yo quisiera que me hablaran un poquito de eso de la seguridad social, pero como tenemos el número en pantalla, hay alguien que está a esta hora de la mañana en la línea telefónica. ¿Debo recibirle buenos días? Sí, buenos días. Judy, escúchame, yo te llamé cuando estaba en el anuncio para no molestar. Tranquila. Yo te quiero pedir, de favor, eso de esa señora de la cirugía, a mí me laceró el alma. Una señora de 50 años, joven, elegante, hacer un trabajo, lo mismo que tú haces con el cabello, hacerlo con la cirugía. Señores, acéptense como son. Yo tengo de Marí Bambolona y una tipa quería, gratis te voy a operar. Yo nací con esa y con esa tengo 67 años y con esa yo respiro. Señores, acéptense como son. Está bien, gracias. Bueno, lo que pasa con eso, yo entiendo lo que ella dice y hay gente que lo ve de esa manera. Yo soy muy respetuosa de la libertad ajena, porque, sobre todo porque me gusta que me respeten la mía, o sea, verdaderamente. Entonces, como pienso que respetar la libertad de los otros es mandatorio. Obviamente, hay ciertos riesgos que usted decide si los corre. Pero lo que yo sobre todo postulo es que si una mujer decide o alguien decide hacerse cualquier tipo de procedimiento, tenga unas mínimas garantías. Hay unas garantías básicas. Hay unas garantías que deben ser dadas, que no sea por negligencia, que no sea porque fallaron, que no sea porque falten, que no sea porque se le analice, que no sea porque el médico es muy agresivo, que no sea porque una mujer dijo, a mí me da cinco cosas, me van a hacer los muros, me van a hacer los senos, me van a hacer la nariz, me van a hacer la cara, me van a hacer los brazos, se sabe que eso no se puede. O sea, porque hay gente que estudia eso. Pero ciertamente podemos hablar incluso de cómo culturalmente a la mujer se le presiona para eso. Vamos a hacer unos programas para conocer diferentes puntos de vista, porque yo creo que este tema tenemos que conversarlo. Entonces, vamos a la seguridad. Bien, mira, con relación a los avances, como señalaba al inicio, ya tenemos que están los tres seguros que establece la ley en funcionamiento, el seguro de vejez y discapacidad de sobrevivencia, el seguro de pensiones es el primero, riesgos laborales y el seguro familiar de salud. Con relación a lo que comentabas en la parte del seguro familiar de salud, realmente tenemos que decir que con la seguridad social hay un avance en relación a lo que teníamos antes, porque ya no hay discriminación por edad, no hay discriminación por preexistencia. Lo que señalaban de los procedimientos, eso implica una actualización del plan básico de salud, del catálogo de prestaciones. Eso lo deben hacer las autoridades del sistema, le hace su preintendencia de salud conjuntamente con el Consejo de Seguridad Social, aprobar esa actualización del catálogo de prestaciones, también de lo que señalaba de los medicamentos, que se puedan incluir más sustancias, que se puedan aumentar la cobertura, pero esto tiene que hacerlo las entidades correspondientes, su preintendencia de salud con el Consejo de Seguridad Social. Se hizo hace dos años una ampliación en lo que tiene que ver con medicamentos, tanto de la cobertura se pasó de 3 mil a 8 mil pesos, y se incluyeron algunas sustancias dentro de los medicamentos. O sea que ahí sí es cierto que se debe de actualizar en cuanto a los procedimientos. Eso por un lado. Con relación al tema de pensiones, que es lo que se ha hablado por lo de la reforma, que se ve que las proyecciones que vienen de las pensiones todavía son un poco bajas, ese sí es un tema que debe de analizarse profundamente. Sobre todo hay un tema ahí que siempre nos ha preocupado, y siempre lo hemos manifestado aquí en el programa, que es el caso de las pensiones de discapacidad y sobrevivencia, que por un documento, unas disposiciones que no están en la ley, existen unas exclusiones cuanto a preexistencia y edad. Por ejemplo, si una persona tiene más de 65 años, no tiene la cobertura del seguro de discapacidad ni de sobrevivencia, o sea que si esa persona fallece, los sobrevivientes no van a tener la pensión de sobrevivencia, o si tiene algún accidente, no van a tener la pensión de discapacidad. Eso es algo que siempre insistimos en que debe revisarse. Y también si la persona tiene la discapacidad y se determina que fue por una enfermedad preexistente antes de entrar al sistema, eso también es una exclusión que no la contempla la ley. Entonces, dentro de esos seguros son todavía puntos pendientes, exactamente, que tienen que tratar de solucionarse para que los afiliados puedan también ver estos beneficios. Tenemos una llamada en línea telefónica. Buenos días. Buenos días. Su pregunta para Giangna, ¿desde dónde? Yo quiero preguntarle, como la abogada que está ahí sabe tanto de seguridad, yo trabajo en una universidad privada. Sí, dígalo, no se preocupe. Si estaba el AFP, me descontaban todos los meses del AFP. Sí. Y cuando averiguo, que me retiro de la universidad, que averiguo cuál es mi AFP y qué hacienda. Ok. Entonces, hacienda, ni me reajusta una pensión que yo tengo por salud pública, ni tampoco devuelve el dinero. Entonces, yo considero que ese dinero que me descontaban tienen que devolver. ¿Cuántos años tiene usted? Eso puede ser también. 72. Vamos, Giangna. Bueno, mire, el caso que ella señala, se supone que cuando ella entró a trabajar en la universidad privada, tenía que, o sea, ella tenía que afiliarse a una AFP para que pudiera ahora hacer una devolución por ingreso tardío. No lo hizo. Los aportes fueron al Ministerio de Hacienda, que maneja un fondo de reparto, que por eso es que no se puede hacer la devolución. Pero la buena noticia es que se está trabajando dentro de ese ministerio por instrucciones también de la superintendencia para que se puedan reconocer esos aportes, o sea, que ya se le pueda hacer un reajuste o lo que sea, porque realmente si se hizo el descuento, hay que tratar de que se le reconozca el aporte. Yo recuerdo que te hicieron esa pregunta. Sí, hicieron esa pregunta. ¿Cuándo se está trabajando? ¿Cuándo tú crees que trabajó? Todavía no sé, pero realmente, como hay muchos casos, como el de ella, no solamente que ya tienen una pensión, sino personas que se suponía que iban a ser pensionados, pero cuando fueron al Ministerio, como sus aportes venían del sector privado, no se le querían reconocer, pero realmente sí se hizo el aporte, entonces sí esos casos van a ser tomados en cuenta y se va a informar ya cuando estén solucionados, pero es un tema porque sí se le hizo el descuento. Es una buena noticia. Entonces, mire, lo que vamos a hacer, vamos a tratar de invitar a la gente del Ministerio de Hacienda que trabaja en ese tema. Sí, sí, sí. Contigo misma conocemos quién es, invitamos a la gente del Ministerio de Hacienda y que puedan hablar con la gente porque siempre nos preguntan en ese tema. La última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenas, Sila. Yo soy pensionada de MINIER por INAVIMA. Ajá. Ok. Entonces, algo que dijo la doctora, se hizo el aumento para la cobertura de medicamentos de 3 mil a 8 mil. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo soy pensionada, ¿verdad?, como le dije, y te he afiliado con mi esposo. A mi esposo sí le aumentaron 8 mil, pero ellos dicen que a mí, como pensionada, eso no lo pueden hacer. Yo quiero saber si eso es verdad. Yo continúo con los 3 mil pesos que no alcanza para nada y que nunca me ponen medicamento, que eso lo ocurre. Ok. Lo que pasa en ese caso, no sabía que a los dependientes de pensionados no se le iba a aplicar. Pero sí debo mencionar que INAVIMA tiene su ley, o sea, eso es el seguro de los maestros. Exacto, sí debe, y los pensionados tienen un plan especial, porque aunque ellos tengan su ARS, que es la ARS SEMA, y sus pensiones que se manejan por el INAVIMA, los afiliados activos a la ARS SEMA se le aplican las mismas condiciones de los afiliados a cualquier ARS. Ok. Y ahí los dependientes, si no es un pensionado, también tienen su 8 mil. En el caso de los pensionados que están en la ARS SEMA, entonces esto tiene otro tipo de plan, y quizás por ese, no conozco las condiciones de ese plan, pero quizás por esa diferencia es que ellos establecen que a los dependientes de los pensionados, entonces no le aplicaría y tienen otra cobertura, pero podemos investigarlo eso con la ARS SEMA, si tienen para los pensionados un plan diferenciado, si rectifico, para los que son afiliados activos a la ARS SEMA, el mismo plan básico, el seguro familiar de salud, igual que cualquier otra ARS. Tu número, tu número y tu... Sí, Giana Dolio SS, por todas las redes. Me pueden localizar. Giana Dolio SS, de Polio Dolio. Dolio, sí. Giana Dolio SS, y ella responde las preguntas. Gracias, Giana, estará de nuevo con nosotros. Gracias, Giana. Abogada especializada en un tema donde no hay mucha gente que sepa de eso. Esa es la verdad. Agradezco a Giana siempre su disponibilidad de venir a este programa y a ustedes, por supuesto, les agradezco esta semana completa. El próximo lunes aquí estaremos, tendremos un panel, ya ustedes verán, de verdad, vamos a hablar de política aquí. Va a ser chévere. Yo lo estoy disfrutando desde ahora, así que nos encontramos el lunes. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!